En Colombia, por centenares, por cientos de miles de familias, existe el problema de que, habiendo legalizado la posesión de sus terrenos en los barrios de las distintas ciudades de Colombia, no tienen acceso a la notaría ni a la cuestión del registro, porque no tienen plata para pagar los derechos que corresponden para esta clase de actividades. El proyecto, que es de autoría, el representante de Daniel Pinto, tiene el propósito de lograr que no tengan por qué pagar dinero para que se hagan esos registros y esas actividades notariales. Este es un proyecto de profundo sentido social, que va a permitir la legalización de muchos predios, de cientos de miles de predios, y que tiene un profundo contenido social.